Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Noelía Lima Mosquera. Hoy tengo el privilegio y el gusto de mostrarle una excelente mascarilla que es con espirulina. La espirulina trae vitaminas, minerales, oligoelementos y muchos nutrientes más que su piel necesita. Los invito a que se cuiden y vamos a hacer una rutina de belleza la cual tenemos que tener en cuenta para todos los días, en la mañana y en la noche. Bueno, primero es limpiar la piel, depende del tipo de piel, tenemos tres tipos de piel básicamente, que es piel seca, piel mixta y piel grasa o amnéica. Bueno, les recomiendo para piel mixta o grasa lo que es el jabón líquido limpiador que es de la marca DanoTzi de DXN. Bien, para piel amnéica les recomiendo lo que es el jabón en pastilla para la piel amnéica y les recomiendo lo que es la crema limpiadora que es para la piel seca. Vamos a hacer una rutina que es la que nuestra usuaria tiene, es una piel mixta. A la piel mixta vamos a utilizar, vamos a utilizar un poco de jabón líquido. Nos humedecemos un poco la mano, trabajamos de cuello a frente, en forma circular. Trabajamos de cuello a frente, porque el cuello también necesita, porque es donde primeramente se ven las arruquitas. Ya sabemos, tenemos que limpiar hacia la dirección del músculo, para ayudarle a mantener tensionado. Luego de haber aplicado lo que es la limpiadora de los ojos, la limpiadora del rostro, que vimos que es rostro mixto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la mascarilla de espirulina. Se supone que después de una limpiadora iría un esfoliante, pero como la espirulina es altamente esfoliante, lo vamos a hacer con yogur, lo vamos a hacer con, ya la espirulina está triturada, ¿sí? Entonces vamos a mezclar. Tenemos los dos tipos de brocha, ¿sí? Es con esto. Vamos a hacer una mezcla homogénea, ¿sí? Como estamos viendo en el video, ¿sí? Vamos a hacer una mezcla homogénea. Vamos a hacer una mezcla homogénea. Vamos a hacer una mezcla homogénea. Vamos a poner otra mezcla homogénea. Amén. 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 colocar acuita de manzanilla en los algodones o también podemos colocar pepino, ya sabemos que la manzanilla es para desfatigar los ojos cansados, para las ojeras es excelente, igual el pepino también es altamente desfatigante, súper relaja, hidrata, ¿sí? Son trunquitos que debemos de hacernos en casa, ¿sí? Y hacia la dirección del músculo igual vamos a retirar la mascarilla, ¿sí? En forma circular para ayudar a exfoliar. No importa que le caigan los labios, igual los labios también es bueno que se le esfolien. También tenemos otras mascarillas que son rejuvenecedoras, que es como la mascarilla del café de Ganoderma, ¿sí? Es excelente, nutritivo, humedante, hidratante, ¿sí? No se dejan esperar sus resultados, tú los ves en el mismo día, porque esos productos como vemos son súper concentrados. Es recomendable utilizarlo una vez por semana, cuando la piel es seca, cuando la piel es mixta o grasa, dos o tres veces por semana. Luego de retirar la mascarilla de espirulina, procedemos a aplicar lo que es el tónico, ¿sí? Que vemos que ahí le estamos dando guía a la piel para que todo lo que le apliquemos así en crema le relaje, equilibre el pH de la piel y los productos que le vamos a aplicar, las cremas nutritivas o las cremas humedantes que le apliquemos todos sus principios activos puedan penetrar muchísimo mejor. Ya sabemos que la crema hidratante se aplica por el día. ¿Cuál es la diferencia de la crema hidratante a la crema nutritiva? Aquí la crema hidratante trae pantalla solar y la crema nutritiva no trae pantalla solar y tiene sus componentes especialmente para la noche o especialmente para el día, el cual es lo que le estoy diciendo que es la pantalla solar, trae protector solar, ¿sí? ¿Ya veo? No es cansona para retirar, ¿sí? Ya estamos viendo, no es nada cansona para retirar, allí estamos viendo, aquí le estamos aplicando lo que es el tónico, ¿sí? Y luego del tónico vamos a aplicar, como es por el día, vamos a aplicar, ¿sí? Y luego del tónico vamos a aplicar, como es el tónico, ¿sí? Y luego del tónico vamos a aplicar, si les gusta y se muestra sobre el tónico, ¿se muestra? ¡Vamos! Y luego del tónico vamos a aplicar, quebramos los tónicos y mezclamos las clínenos ¡Vamos! ¡Vamos! Emp kicks la crema que es una crema que es el tónico, ¿ves? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 y luego lo aplicas también después de limpiar y tonificar el claro de esa manera estás teniendo una mascarilla con granoderma prácticamente puro combinado con el tónico y así ya pues estás haciendo es mejor el tónico en spray sí, a mí me gusta mejor el spray porque para que me relaje a la vez no para... ¿lo compréis? no, no, lo compréis sí, lo compréis exactamente ¿y eso lo venden donde? en cualquier parte este es el tónico un spray es un pulverizador sencillo ah, el tónico lo venden aquí sí, eso compro con Adriana sí, con Adriana ya le le preguntan es que el tónico cuando tienes mucho claro en la cara y eso te pone genial, súper, porque te refresca exactamente, te refresca muchísimo sí sí, yo me he hecho agua de ropa eh, Fernia en Javier pero eso está muy bien experiencia de vida está chévere gracias por su aporte sí ¿el tónico hidratante de aloe vera o no? también este es el de aloe vera pues goto porque ya vemos que de XN es bastante amplio en kiloductos si no le decir exactamente una gama súper amplia sí entonces lo que venga de la piel no lo puedo decir te digo porque es más carácter eso que estoy usando las cremas y chéverísimo que empieces a utilizar las cremas de aquí para cuando te pregunten ay, ¿qué te está aplicando? ¿cómo es su nombre? María María, ¿qué te está aplicando? te veo diferente ¿gámon? sí ay, ¿dónde lo venden? no, si gustas ya te pico mucho gusto te lo consigo y le está haciendo propaganda a usted ¿no es meditación? sí, sí porque siempre le hacemos ¿dónde está con la cija blusa? en tal parte ay, mirá en tal parte ay, excelente es buena calidad pero ustedes ¿por qué nos recomendamos que nosotros mismos podamos facilitar sí? a limpiar seguramente con un imotón para ir aflojando para limpiar lo hacemos con agüita con agua solamente con agua solamente luego que la limpemos con el agua la secamos y ahí sí la volvemos a aplicar para el uránico una pregunta y que en conste ¿estamos autorizados a subir el vídeo en el que salís todos? ¿o queréis que cortemos? ¿o no queréis salir en el vídeo? nos salimos guapas sí no, no, no no, no no, no no es verdad que la vacía no no va a vacía si lo podéis ver en YouTube bueno en principio no podemos de una agua fría por la reacción que va a tener la fría entonces ¿qué hacemos? primero agua tibia ¿sí? o normalita ¿sí? limpiam para que no no te da nuestro el cambio el cambio tan brusco ¿sí? luego la vamos a limpiar con agua tibia y luego ahora sí podemos el agua fría hacemos un contraste y es excelente dicen que es excelente que una pena es elegante aplicación a los pies ¿sí? también sí con un huevo bien frío sí porque te ayuda a tonificar la piel pero otra persona no estas mujeres están súper aquí los animales muy bien ¿listo? entonces para ¿qué hacemos? la humedecemos ¿sí? la humedecemos y yo puedo le puedo humedecerla ¿qué puedo hacer? hacer esto ayudándole a esfoliar a esfoliar ¿sí? si señora un agua tibiecita igual con el otro café también se puede ¿listo? ¿con cuál? con cualquiera con cualquiera con el chocolate también se puede hacer la misma fórmula que se hizo con el café se puede con el chocolate o cualquier para que mejor iban de consentirse ya se le maduró más radiante ¿quieres que te cambie la guita la movilidad? por favor gracias ¿quién me iba a decir amigos que me iban a limpiar la cara? uno siempre se encuentra lo que por sorpresas las sorpresas empiecen a hacer a contar que se ha sentido que se ha sentido escuchen por favor los testimonios me siento como limpia me siente limpia ¿qué más sientes? pesca ¿listo? miren solamente lo que voy a utilizar para todo lo que me acaso aplicamos frente aplicamos nariz aplicamos sigomáticos medilla aplicamos mentón ¿listo? miren solamente eso para todo lo que me acaso para toda la piel esta es la nutritiva como ya está va a acostarse vamos a dormir entonces aquí aplique la nutritiva ¿sí? que es la de noche ¿no? esta es la crema de noche ¿listo? entonces cuando lo vamos a hacer en casa es con estos dos dedos estos dos dedos ¿sí? porque no necesitamos de fuerza para aplicarla en en la piel necesitamos relajarla ¿verdad? entonces ¿qué hacemos? hacia hacia arriba hacia proletar hacia arriba hacia lateral el occipital exactamente frontal occipital frontal occipital frontal occipital hasta diluido ¿listo? luego hacia bajo igual que al principio ¿no? exacto uy que tapiloso ¿eh? sí, sí, sí que bien muy bien muy bien muy bien excelente vean es enseñable ¿listo? mira que se duerme igual lo mismo podemos hacer en forma de tecleado sí, relajando la piel y ayudándole a su perecha la pese igual le podemos hacer eso sí, sí es tónico sí, la refrescana sí, la refrescana cuéntenos señorita es que es masajista también profesional de unos masajes ahí espectaculares con vida que me avisaba antes porque yo lo he llevado cuatro de la tarde sí no, 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 no porque era muy bien 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 la carita de la chica la tienes Cuéntenos hoy, ¿cómo ves el pozo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Cali, Colombia, con María Noelia Rivas en su centro de estética Nori. Se dedican a dar tratamientos de relajación, masajes, todos temas de estética para ayudar a las personas a rejuvenecer, a desestresarse y nos ha dado a veces unas clases muy bonitas de cómo se hacen las mascarillas de espirulina, café y demás. Entonces yo le quería preguntar a Noelia, aparte de lo contentos que se quedan tus clientes, ¿qué sensaciones has sentido tú en los clientes cuando les haces un tratamiento, por ejemplo, de espirulina, de café, para la piel, en el cuerpo, que también sé que haces con chocolate y con ganoderma, porque también vamos a explicaros cómo podéis hacer una mascarilla con ganoderma y tónico. Pues Teo, te puedo comentar, la sensación es súper positiva, porque la piel se le ve muy radiante, suave, súper lisa, ¿sí? Y además, que con sólo la primera sección, la gente no se le nota, es súper, súper, súper desdarrugada, no de una, pero sí al menos ven que sí es bastante rejuvenecedora. Ok, fantástico, fantástico. Bien, os vamos a enseñar también, porque lo hemos puesto en los vídeos, aquí tenemos un poquito de tónico, y me va a sujetar Noelia, y les voy a explicar a ustedes cómo pueden hacer una mascarilla con GL y GR. Estamos hablando con una mascarilla con ganoderma puro y tónico. En vez de utilizar como diluyente el yogur, vamos a coger, por ejemplo, vamos a hacer una demostración con una cápsula de GL y otra cápsula de GR, normalmente sólo viene a hacerlo con dos cápsulas de cada, y mezclándolo con el tónico. Esto es muy sencillo. Saben ustedes que hay una empresa francesa, fíjense cómo, se abre la cápsula de gelatina y se vacía el contenido. Y usted se va a hacer una mascarilla con ganoderma puro, concentrado. De tal manera que usted va a tener el mismo efecto que una empresa francesa que ha sacado una crema con ganoderma puro, que el coste es carísimo, porque tiene una marca francesa que tiene mucho prestigio, es la única marca en el mundo que hace una crema con ganoderma puro. Y usted lo mezcla esto todo y lo puede aplicar con una brochita, lo aplica en la dermis de las personas y van a tener el mismo efecto que tendría usted con una crema que es 100 veces más costosa que lo que estamos haciendo ahora en este momento. Si vemos que se queda un poco seco, le podemos dar un poquito más de tónico, lo mezclamos, y de esa manera ustedes van a disponer de una de las mascarillas más nutritivas, más rejuvenecedoras y mejores que existen ahora mismo en el mundo. Y sin más, Noelia, si quieres comentar algo, adelante, y si no nos despedimos de nuestras amigas. Pues yo sí les quiero comentar que el rostro es muy agradecido y nosotros tenemos que cuidar nuestro rostro. Y qué mejor que una mascarilla de... Ganoderma. Ganoderma. Sí, espectacular, excelente. Rejuvenezca su rostro con simplemente mascarilla de ganoderma. Bueno, hay que aprovecharlo. Sí, chico. Sí, chico. Bueno, chicos, chao. Póngase en contacto con el número de teléfono de Noelia Rivas en Cali y a que les den los mejores tratamientos que hacen actualmente en Cali desestresantes y rejuvenecedores. Mi teléfono es 314-804-1460 y 316-258-0083. Marquen ya. 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 Gracias.